Este guión fue creado por Seredva. Muchas gracias por haber participado en el concurso de guiones para Halloween en Discord. Espero que disfrutes el video. ¿Qué haces por este bosque? No deberías estar por aquí en una noche tan oscura. Es peligroso. Nunca sabes cuando te puedes encontrar con algún problema por este lugar. Así que tuviste problemas y decidiste esconderte en este lugar. Quiero creer que... O eres demasiado valiente. O quizás demasiado ingenuo e inocente. Tienes suerte que te encontraste con una chica como yo. Casualmente, conozco bastante bien la zona. Incluso tengo un hogar no muy lejos de aquí. No me importaría que vinieras a pasar la noche... Y... Esconderte. Es un lugar bastante grande y espacioso. Así que no serás ningún problema para mí. Estar en medio del bosque, en la nada... Tiene sus ventajas. Pareces algo confundido. ¿Acaso nunca has visto una mansión antes? Vamos, no seas tímido y pasa. Ponte cómodo, querido. No es solo recibir muchas visitas a mi hogar. Parece que la gente del pueblo tiene un gran temor por aventurarse en el bosque. Quizás por el rumor de que hay criaturas y cosas aterradoras por ahí. Mmm... Te notas cansado. Deja que te traiga una cómoda silla para que descanses. Tranquilo. Será para que podamos conversar con mayor comodidad. Me siento muy feliz de que hayas decidido acompañarme. Últimamente me he sentido muy sola en este lugar. Es una pena que al amanecer tengas que irte. Esperaba que pudieras quedarte más tiempo conmigo. La mansión tiene muchas habitaciones. Incluso si te sientes tan cómodo... Puedes acompañarme en la mía. ¿Cómo? ¿Te sientes algo... incómodo? ¿Y con un mal presentimiento? ¿Y deseas... irte? Ay, querido. Creo que eso no podrá ocurrir. Deberías tener más cuidado con las personas que sigues. Parece que ya te has dado cuenta de la posición en la que estás. Esa silla en la que estás sentado... Fue hecha para atrapar a mis víctimas. Un mecanismo de sogas te mantiene totalmente atado y a mi merced. Es un aparato sencillo. Es un aparato sencillo. Y me ha facilitado capturar a muchas víctimas ingenuas. Tan ingenuas como tú. No tengas miedo. No soy ninguna asesina. No te mataré. Aún. Lo único que necesito ahora de ti... Es... Tu sangre. Desde aquí puedo sentir el aroma de la sangre que emite tu lindo e inocente cuerpo. Me pregunto si tu sangre será de ese tipo que me encanta. Algunos humanos tienen la sangre mucho más adecuada para nosotros los vampiros. Cada uno tiene su sabor y aroma distinto. El tuyo... Es bastante fuerte y dulce. Han pasado unos años desde que encontré a mi última víctima. Y no pienso desaprovechar esta oportunidad para dejarte totalmente vacío. No intentes pelear ni moverte. Es imposible para ti. Solo tengo que acercarme a tu cuello. Y toda tu sangre me pertenecerá. No, no puede ser justo ahora. No me mires de esa forma. Solo estoy algo débil. Realmente han pasado demasiados años sin que pudiera alimentarme de alguien. Incluso veo que te desataste y aprovechaste la oportunidad. Solo vete de una vez. Supongo que ya eres libre. Puedes ir a hacer lo que quieras. E irte corriendo de una vez. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Quieres darme un poco de tu sangre? Creo que enloqueciste. Eres el primer humano que se ofrece para entregarme su sangre. ¿Y solo porque quieres ayudarme? Pues no lo desaprovecharé. Tal cual y como pensé. Una sangre deliciosa y única. Seré gentil esta vez. Y no me llevaré toda tu sangre. Hace mucho tiempo que no probaba una sangre así. ¿A dónde crees que estás yendo? Hace un momento estaba muy débil. Ahora que ya pude tomar de tu sangre. Me siento totalmente revitalizada. Incluso diría yo que mis habilidades volvieron a recuperarse fácilmente. Estas mismas me permiten manipular a mi víctima a mi voluntad. Sé que tuviste un acto muy noble conmigo. Pero no soy tan ingenuo como para dejarte escapar tan fácilmente. Es una pena que tu amabilidad sea aprovechada completamente por mí. Pero así es como funcionan las cosas, querido. Creo que tendré una nueva compañía aquí, en la mansión después de todo. No seré tan tonta esta vez. Y te quedarás como mi nueva fuente de sangre. Tampoco soy tan desconsiderada. Seré amable contigo, te lo aseguro. Después de todo, también te debo mi vida. Serás completamente mío. Y nunca te hará falta nada. Después de todo, necesito tener una sangre pura y saludable. Sé que disfrutarás de estar conmigo. Y mucho. Por cierto, en agradecimiento. Quizá podamos compartir habitación hoy. Aún estoy algo cansada. Y supongo que tú también. No tienes que tener miedo. Hoy estoy agotada y no te haré daño. Aunque no prometo nada para las siguientes ocasiones. No tienes que tener miedo.